¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego Civilization VI con la expansión Gathering Storm en este capítulo número 3. Y bueno, ya tenemos tres ciudades. Estamos camino a las tecnologías que me permitan construir tanto el templo de Mahabodhi para hacer más fuerte mi religión como el Petra que me vendría fantástico en esta ciudad. Y bueno, vamos a hacer los máximos esfuerzos posibles para llegar a ambas. O sea, esta ciudad, si llega a tener el Petra, va a tener o se va a convertir en una ciudad muy importante del imperio. Si no lo tiene, va a ser una ciudad importante desde lo posicional, pero muy complicada desde el crecimiento y desde la productividad. Así que la podríamos ir salvando o mejorando con edificios, con alguna ruta de comida o con distritos, pero obviamente el panorama cambiaría completamente con el Petra. Así que vamos a hacer el máximo esfuerzo para poder llegar a eso. Vamos a mandar a este arquero para allí. Tenemos aquí el trabajador. Vamos a hacer el cobre. Yo creo que esta ciudad no va a crecer, ¿no? Así. Pero bueno, intentaremos que esto se construya lo más rápido posible, el granero. Y después si mandamos una ruta de comida, vamos a hacer, aunque perdamos un poco de dinero, ¿no? Hagamos el máximo esfuerzo que sea posible para llegar a ese Petra. Lo que pasa es que claro, no. No sé si... A ver. ¿Está perdiendo comida o...? O se puede mantener así. Vamos a dejar el trabajador cerca de la capital. Vale. Tenemos una eureka más de maquinaria. ¿Qué tenemos aquí? Otro arquero. Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a hacer... Bueno, o hacemos ejército o hacemos... Bueno, no estamos aprovechando del todo la plaza de gobierno. Pero tendríamos que poner algo para que después podamos aprovechar también y hacer la biblioteca de la reina. A ver, ¿qué me da esto? Más 50 de producción para obtener colonos. Las ciudades nuevas reciben un constructor gratis. Otorga un título de gobernador. Listo. Más uno de servicios, más tres alojamientos en las ciudades con gobernador. Me parece interesante esto. Aunque claro, el constructor gratis no lo necesito. Porque tengo el constructor bastante... Con bastantes usos. Creo que... Me voy a ir por... El más uno de servicios y más tres de alojamientos. Igual... No lo voy a terminar de construir. O sea, lo voy a preconstruir un poquito. Pero voy a ir por el templo lo antes que me sea posible. Bueno, esta ciudad se queda ahí en uno. Hasta que llegue el granero, al menos. Que... Bueno. A ver. Tampoco lo voy a poder construir. Porque voy a querer ir por el... Bueno, sí, me va... Va a estar ahí. Va a salir un turno antes que el... La posibilidad sea el Petra. Por ahora no hay nada interesante para hacer. Con el trabajador. Así que lo vamos a dejar por aquí. No hay posibilidades de taladas en Dune. Aunque mande al gobernador Magnus. No hay bosques. Que se puedan talar. Bueno, y también viene... El pensamiento religioso exacto sin la teología. De la misma forma que no podemos poseer las medidas y la astronomía sin las matemáticas. O fundir el hierro con exactitud sin la química. A ver las políticas. Es una producción en todas las ciudades. Esta es una maravilla... ¿De qué época? La época clásica. O sea que está incluida dentro de esa carta de aceleración de esas maravillas. Vamos a ir ahora por... A ver, ¿por qué queríamos ir? Ya hemos llegado a lo que queríamos en principio. Tenemos para hacer el... El lugar como es... Este... Cultural también. El teatro. Título gobernador más me vendría bien. La gran biblioteca también. Pero vamos a limpiar ya que tenemos aquí con Eureka esta... Que es un solo turno nada más. Tradición militar. Y vamos a mandar enviado a Nazca. A ver si somos suseranos, ¿no? Ahí tenemos nuestro primer suserano. Para que nos dé más puntos de... Diplomáticos. De favor diplomático. Y además me da más fe esto. La fe es suficiente como para ir sacando... Un misionero y poder... Ya expandir nuestra religión. Ahora vamos a ir por... La cultural. Que la tenemos ya con un enviado. Tenemos puntos de época por suserano. Ahí no llegamos, ¿no? ¿Con quién llegamos ahí? Podríamos mandar al arquero. A ver si llega a esa ruina. Aunque está un poco complicado el paso por allí. Este... A ver si se cura por aquí. No lo matan. No necesitas tienen una religión confucianía. No es momento para cambiar ninguna política, creo yo. Aunque esta de... A ver. Esta de más 50 de producción de unidad es cuerpo a cuerpo. Y a distancia. Bueno, podemos hacer algunos arqueros. Ahora vamos a ir por... A ver. Aurekas no tenemos. Construye los campus, no. No. Investigar la tecnología de construcción. Todavía no. Lo óptimo ahora sería ir por... Bueno, poder hacer alianzas. A ver. Feudalismo o... Sí, lo óptimo sería poder hacer alianzas. No sé hasta cuánto hay que aumentar la población. Hasta 10. Estamos lejos de eso también. Construye dos campus, no. Es un campamento... Bueno, no tengo tan cerca los eurekas. La construcción. A ver. Tampoco lo harían en esos turnos. Me voy a ir por... En principio, la historia documentada. Para un gobernador más. En la nueva ciudad, en Lund. Vamos a dejar la sala de audiencias así. Un poquito... En el aire. Vamos a intentar hacer el templo. Ah, ¿hace falta un templo? Bueno, no sabía eso. Decía que nos daba un templo. Vamos a tener que esperar el templo. Vamos a ver un poquito la ciriopedia. El templo de Mahabodhi. Reconstruir ese embosque. Allá se entra donde se hizo el guasarado con templo. Ya, tenemos que haber hecho el templo. Lo vamos a hacer ahora. Esperemos que esos turnos no nos... No nos impidan hacerlo. Es difícil pasar por ahí. No puedo embarcar. Otro desastre. Vamos a mandar al... Tendríamos que dejar al trabajador más cerca de esa zona, ¿no? Porque ahí es donde se vienen concentrando los desastres. Una casilla infantilizada. Por ahora no me están dañando población. Pero sí me dañaron un poquito. Ahí. Las defensas de la ciudad. Lo que yo diría lo más óptimo sería... Mandar a algún guerrero por ahí. Vamos a mandar al trabajador... Por allí. Por si me ataca este hombre, ¿no? Necesitamos más alojamientos. Obviamente se ha perdido lo que es el alojamiento que daba la... La granja por ahí. Ya tenemos para el Petra. A ver, Petra en principio tardaría nada más y nada menos con 56 turnos. Muchísimo. Una locura. Vamos a esperar a que se haga el granero. Con esa comida la ciudad va a ir creciendo. Y además intentaremos mandar a Lund esto, ¿no? Más uno de comida, más uno de producción. Aunque ganemos menos dinero... Necesitamos ese plus. Vale. He construido un distrito. Me da la puntuación de época. Casillas dañadas, dos. Probación partida, cero. Casillas con más fertilidad, uno. Vale. Vamos a hacer el monumento aquí. Necesitaríamos hacer también... Un colono. Ya se hace falta sacar un nuevo colono. Tendríamos que ponernos por aquí, a lo mejor. Por aquí. Y en cuanto a investigaciones, ya hemos llegado ahí a... A lo que queríamos. Al Petra. Hemos avanzado mucho por esa rama. Vamos a ir ahora por... Vamos a ver dónde hay hierro, ¿no? Si fundamos una nueva ciudad... Querría saber dónde está ese hierro. Y vamos a sacar... Si podemos... Ya a misioneros, ¿no? Vamos a ir sacando a misioneros. Primero para... Empezar a combatir nuestras ciudades. A ver. Aquí hay que hacer de vuelta. O sea, se rompió directamente. Vale, aquí se rompió. Aquí habría que hacer... O investigar después las tecnologías... Ya un poco navales. Que no tenemos nada de eso. A ver si puedo pasar por aquí. Yo creo que... Me voy a volver. Hasta que no tenga para embarcarme o algo. Puedo pasar por ahí. Voy a estar todo el día con el... Arquero en esa zona y no voy a pasar. A ver qué se hizo. Bueno, tormenta de arena. El templo de Artemisa. No, el de Mahabodi. No, el de Artemisa. Vamos a reparar aquí si se puede. Perfecto. Y aquí no sé por qué. Bueno, el más uno de comida no hizo que... Ahora supongo que esto debería ser... Un granero que empiece a crecer. Que tenga, aunque sea un poquito más de población la ciudad. A ver, vamos a ir por aquí. Vamos a volver por ahora. Vale. Muy bien. A ver. Me vendría bien esto... Para empezar a construir los barcos pisqueros. Porque hay hierro para tener... Está bien. Ahora, ¿de dónde hay hierro? Si es que hay hierro. Yo no tengo hierro. No se ve por aquí. En ningún lado. La verdad. A ver. Malcadores. Alí con los recursos está puesto. No veo hierro. Lastimosamente no veo hierro. Por ningún lado. Aquí. Ya, aquí. Bueno, a ver. Vamos a tratar de poner una ciudad ahí. Acá. Por ejemplo. Sí. Sería una buena opción. Pero la tendríamos que hacer en... Con Copping. Tendríamos que... A ver. Dejar el monumento para después. Y poner... Un colono. El tema es que... Yo más de cuatro ciudades ahora. Hasta que no se construya todo lo que quiero construir. No voy a hacer porque... No estoy tampoco sacando unidades. Mientras estoy sacando el templo aquí. Y... Intente el Petra por allá. Entonces... 20 turnos. A ver. Colono. En cola. Ahí. Después el monumento. 20 turnos. Cuando llegue la religión aquí. Podamos embarcarnos y construir los barcos pesqueros. Vamos a tener un más uno. Un más uno. Y cuando el... Este hombre también. Meta la religión. Vamos por el Petra. 55 turnos. Nada más y nada menos. ¿Dónde lo vamos a hacer? El Petra... Lo vamos a hacer... Por aquí. Si puede darme adyacencia a otros distritos. Acá hay una montaña. Que podría darme más adyacencia. Y después hacer una zona de distrito por aquí. ¿No? Me imagino. Bueno. Largo camino al Petra. Pero lo vamos a intentar. Vamos a poner este por aquí. Y bueno. 11 turnos para crecer. Esto va a estar muy difícil. El camino hasta el Petra. Porque aún así. Mandándole la ruta de comida. Y todo. No hay nada demasiado productivo. Como van a decir. Lo vamos a poder hacer. Es muy difícil. Porque es una ciudad muy productiva. Con muy poca comida. Lo vamos a intentar. Vamos a hacer... Vamos a tratar de... Ah no. Enmarcarnos en dos turnos. Vale. Vamos a quedar aquí. Nos vamos a embarcarle. En cuanto se pueda. Ahí vamos a tener el más uno. Si podemos llevar la religión. Y construir. Ahí sobre los cangrejos. Tendríamos que tener un más uno de producción. Para que no tarde tanto en salir el colono. Y podamos hacer uso de esa zona. Vamos a ir de acá. 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 Y aquí... Vamos a ir. Estoy así, a ver, hierro, estoy... Ah, las ciudades de estado me están dando, ¿no? Sí. Las ciudades de estado me están dando... Dos de hierro por turno. Mi suserana. Vamos a hacer este ahí. Entonces tendríamos que ir después por el soldado con espada, ¿no? Para revisar esos dos que tenemos. Tecnologías, a ver. Tecnologías. ¿Cuánto sale un molino de agua a comprarlo, digo yo? Si pudiéramos comprarlo en la ciudad del Petra. ¿Cuánto nos podría llegar a salir? Después probablemente llevemos la perición a la ciudad-estado. ¿Cuánto le queda a esto? Dos extensiones. A Nazca podría ser, a Ginebra. Empecemos a expandir nuestra religión de a poquito. Más un alimento, más una producción. Bien, perfecto. Buena casilla ahora esta. Podría gastar dinero para comprar casillas y unir y hacer cosas y acceder a nuevos lujos y demás. Pero el dinero tiene que ser ahora, primero, para ver si puedo comprar el Lund, el molino de agua. Y después, para ver si también me queda como para actualizar estos dos guerreros a soldados con espada. Por ahora no me voy a meter a convertirlos. Pero también necesitaría un sitio sagrado aquí, ¿no? Me vaya a hacer cosas que me vengan y me saquen la religión de la capital. Chao. Bueno. No intentes reinventar la rueda. La historia es la versión de los acontecimientos pasados que la gente ha decidido acordar. Vale. ¿Me va a molestar? ¿Me va a joder este hombre? Vamos a tratar de no dejarlo pasar, si se puede. Pero es que está bastante potente, ¿no? Viene con bastantes cositas. Parece que está un poco encerrado ahí. Si me afunda por aquí, bueno, me quitaría el hierro. Pero yo estoy... Bueno, si mantengo el subseranato, tendría hierro. No va a dar nada de saber. Vamos a poner al castellano para que suba un poquito. Puede ser una ciudad. No hay ninguna que me dé producción. Podríamos poner también la financiera, aquí donde iría el Petra. Pero yo creo que en principio pondría a Víctor. Es una cuestión de que si me atacan, me pueden atacar. Bueno. Tenemos la rueda. Vamos a ir ahora por... El soldado con espada. Y en principio... Vamos a tratar de ir ahora por... No tenemos eureka de nada y no estamos. En condiciones, ¿cuánto falta para que llegue a 10? La ciudad, bastante. De sacar una eureka pronto. Así que... Intentaremos seguir sumando títulos de gobernadores o ascensos de gobernadores. Dejar este por aquí. A ver qué pasa con esta gente que hay una tensión ahí. Si me atacan, me pueden complicar con esas unidades. Vamos a mandar a este por ahora, ahí, en mi zona. Vamos a intentar taparles el lugar. No va a ser nada fácil. Lo vamos a intentar. Vale, puedo hacer el templo del Mahabodhi. Sí, 26 turnos. Nada más y nada menos. Lo vamos a hacer... Aquí. Bueno. Puedo trabajar por ahora. No veo nada mejor que trabajar que ahí. Está complicada ahí la cosa con este hombre. Vamos a mandar por ahora a este la capital. Podría comprar tropas con el dinero que tengo. Podría comprar alguna tropita. Pero... Bueno, si quiero comprar otras cosas... No sé si me va a atacar. Sería un momento inapropiado para que me ataque. Pero bueno, puede pasar. Se ha ido con su... Ahora no sé si me ven a atacar o qué. Pero con su unidad se ha ido. Lo que vamos a hacer es meter este por aquí. Meter este por aquí. Meter este por aquí. Aquí. Vale. Vamos a intentar... A ver. Comprar... Un molino de agua que me va a costar mucho. Pero me va a acelerar un poquito eso. Y hoy seguimos explorando en la medida que estamos curados. Yo creo que tendría que mandar a toda la gente por esa zona donde están los... Los escoses. Porque puede ser un peligro. Como para actualizar a un soldado con espada tengo. Y eso me vendría bastante bien. Vamos a dejar este en la ciudad por las dudas. Vamos a dejar este fortificado aquí. Sí, me atacaron, obviamente. Sí, me atacaron, obviamente. Esta ciudad... Complicada, ¿no? Porque está muy... Muy complicada. Este hay que salvarlo. Vamos a intentar tirarle a este. Son los dos que tiene ahí como para entrar, ¿no? Con estos no va a entrar a ningún lado. Vamos a dejar este más protegido por aquí. O sea, si le hacemos daño a las que pueda entrar... Yo quiero salvar. No voy a poder salvar a todos. Una lástima. Una pena. Ya no tenemos esa amenaza por allí. El que podía llegar a entrar. Que nos podía llegar a hacer daño. Yo creo que ese no nos haría mucho daño. Este lo tendríamos que intentar salvar. Ya, me han saqueado al Petra, claro. Me han... Sacado la posibilidad de hacerlo. Bueno, vamos a hacer... Mientras tanto... Un... Un... Un alquero. Vale, vale. Bueno, el tema es que no... Fue como diciendo... Este tipo está construyendo demasiadas cosas. Y lo vamos a atacar. Pero ahora no tiene tanto para entrar, digamos. Yo como para ahora comprar un soldado con espada... Tengo. Me quieren atrasar en la construcción de esas cosas. Bueno. Vamos a sacar un lancero. O sea, vamos a sacar... Vamos a parlar tres turnos en fabricar ambas cosas. Pero vamos a potenciar un poquito el ejército. Así no nos molestan más mientras construimos esas cosas. A ver. Vamos por partes. A ver qué hacen. No mueven gran cosa. Se van con su... Ah, encima están atacando a Nazca. Se está atacando y les va a quitar el... Para subir la temperatura. Vale, vale. Si el pan es la primera necesidad vital... Les va a quitar el coso, probablemente. El color. A ver. Matamos a este primero. Y tenemos que tener cuidado con el arquero este. Lo de eso necesitamos ya... Un soldado. Nuestro pueblo sabe que este nuevo recurso puede ser fundado. Sí, sí. Necesitamos rápido ese. Nos van a saquear el comerciante también. Nos vinieron a hacer daño únicamente. Nos vinieron a hacer daño. Y bueno, esto que se cure también. Esta no nos va a hacer nada. Probablemente nos quiere atacar esta también. Así que vamos... Nuestros planes se retrasan, pero bueno. Nos queda otra. Vamos a hacer ahora... Científicamente... La mampostería. Para la muralla. Algo mejor. El soldado con espada. Los... No me saquearon. A este lo matamos, ¿no? Con un soldado con espada. Sí. Vámonos. Este ya está en condiciones como para... Entrarse por ahí. Y este, obviamente, vuelve aquí. Tiene su ascenso. Bien. A ver. Bueno, sí. Un turno para que salgan las unas unidades que necesitamos realmente. Y después volvemos a nuestra labor. A lo mejor, si ahora junto dinero y puedo actualizar otros soldados con espada. Ya con dos soldados con espada. Más arqueros. Más todo esto que estoy teniendo por aquí. Y ya... La cosa cambia completamente. A ver. Elgiproducción. Volvemos con el... Volvemos con el templo de... Aquí. Sí. Vamos a mandar el lancero a la ciudad de abajo. Aquí, en la capital, volvemos con el templo de Mahabodhi. Y aquí volvemos con el Petra. 32 turnos. Vale. Y dos turnos para que se expanda ahí. Que pondría... Lo pondría a trabajar. Vamos mejor, ¿no? Ahora... Ya estamos... Me siento más protegido, ¿no? Acá tengo tres arqueros. Acá un arquero y un lancero. Un soldado con espada. Otro soldado con espada. Próximo, encima, se va a curar. Vamos contra... Que se defienda ataques a distancia. No sé cómo se va a resentir la economía, pero... Estamos bien. Ahora la dignidad es mucho mejor. Y... Contra unidades terrestres. Sí. Vamos a seguir explorando. Me había vuelto con el batidor un poquito. Para ver si... Aunque se escure ahí. Si lo necesitaba de urgencia, ¿no? Para tapar hueco o algo. Ahí. Esto ya tienen... Esto con su religión. Misionero. Bueno, prefiero voy a dejar el misionero aquí. Porque por ahí ahora no tengo más que un sitio sagrado. Y si me convierte en... Estocolmo. Me complicarían si no tengo un misionero. Como para... Hacerle frente. A ver. Vamos a... Vamos a planificar bien. Vamos a mandar. A un soldado con espada. Por allí. A un arquero. Ascendido a la capital. Este próximo soldado con espada. Se va a quedar ahí. Y aquí tendremos un lancero. Y un arquero ascendido. Vamos a dejarlo este por aquí. El constructor, ¿qué es lo que iba a hacer? Ah. El constructor se va a quedar por aquí. Cuando se englobés. Este por aquí. Ya tenemos un ejército más poderoso. Que en el futuro probablemente tengamos que hacer un ataque contra Tomyris. 29 turnos para el Petra. 19 turnos para el Templo de Mahabody. A ver dónde está el tema de... A ver dónde está el tema de... Los... ¿Cómo es? ¿Ya puedo construir? ¿Los aserraderos? No, ¿no? No. Maquinaria. Yo creo que maquinaria me vendría muy bien. Cuando salga... Mampostería. Que ya salió. Ir a por maquinaria. Me vendría muy bien. Tengo que hacer... Me estoy quedando un poquito atrasado en ciencia. Tengo que hacer... Tomyris se adelantó. La... La biblioteca. Vamos con el... Colón y después vemos. No. Este iba a ir a la capital. No, sí. Este iba a ir aquí. Y este aquí. La defensa es superior a la opulencia. La gran biblioteca. Bueno. Y en principios... Vamos a ir por... ¿Qué alianza? ¿Con quién vamos a hacer alianza? Vamos a tratar de... Mejorar un poquito el tema de las granjas adyacentes. Título de gobernador. Yo creo que ahora... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a dar un ascenso. Vamos con logística, yo creo. O más uno de ciencia por cada ciudadano que haya en la ciudad. Ya que fuimos por cultura, vamos a ir por ciencia ahora. Vamos a ir por ciencia ahora. ¿Cómo tardan las maravillas, eh? Obviamente. No van a ser fáciles de construir, pero digo... Incluso en la capital, el templo de Mahabodhi, pensé que... O sea, sabía que Petra iba a tardar una bestialidad. Pero pensé que el templo de Mahabodhi iba a salir más rápido. Claro, acá. A ver. Yo podría, tendría que... A ver, ¿dónde está el trabajador? Tengo que venir... Y sacar acá... Poner esto aquí. Y sacar el... Más uno de producción. Y, a ver. Esto no va a crecer. No sé si va a crecer. ¿Me conviene eso? Capaz que no me conviene. No. No me conviene, yo diría. Dos de producción, dos de oro. Y acá también me da dos de producción. No, no me conviene. La verdad, no me conviene. Vamos a dejar este por aquí. Entonces podemos hacer la ciudad sobre el hierro. Y podemos adelantar un poquito a esta buena cantidad de tropas que tenemos por aquí. De hecho, este lo vamos a actualizar. Ya no soy subserano de ese hombre. Tengo para... Mandar enviados. No. Lástima. Porque Nazca, la verdad, me hacía una muy buena protección. Bueno. Vamos entonces... Allí. ¿Puedo firmar la paz con este hombre? Bueno. Falta un turno. Vino a joder un poquito. A retrasarme un poco. Y después se fue. Y en cuanto a ahora cuando veo a los soldados con espada ya... Se fue. No volvió más. Vamos a dejar este por aquí. ¿Esto lo habrán... ¿Lo habrán roto? Gumea un poco. Bueno. Primero vamos a hacer aquí. Igual se está construyendo. Pero digo, a lo mejor lo rompieron. No sé cómo son las mecánicas. Y si lo reparo... Mejoraría. O tardaría menos. No sé. A ver. Vamos a dejar este por aquí. Este ahí. Vale. Bien. Perfecto. 15 turnos para el templo. 26 para el otro. Tenemos el colono que va a ir... Ahí a la zona del hierro. Porque ya no estamos generando hierro. Justo nos alcanzó... Para las dos unidades. Me da 15 de oro en total. Bueno. Vamos a aceptar. ¿Cuánto? Yo tengo 107 farlo diplomático. Tiene 53. Estoy sacando. Ahora estoy ganando menos farlo diplomático. No estoy ganando farlo diplomático. Sí. Más uno solamente por el gobierno. Pero no tengo el más uno de... De la diplomacia. De su serano. Acá ya me siento seguro en las ciudades. Si vienen con unos grandes ejércitos movemos rápido uno para otro. Y la capital por ahora con un arquero ahí. Más o menos se protege. Eh... Iba a ver si había... Bueno. Había algo para reparar ahí. Pero creo que no. Este por aquí. Quería ver si en este capítulo llegaba a construir algo. Pero veo que no. Que ha tardado mucho. Aunque nos hemos encaminado. Estamos en camino. No sé si podemos hacer una amistad con esta chica. Bien. Vamos a empezar a tener amigos. Y después intentaremos tener alianzas. Por ahora es el único amigo que puedo llegar a tener. Este me traicionó. No hay que olvidarse que me traicionó. Igual le vamos a enviar una delegación. Ahora parece que se ha vuelto pacífico. Tengo quejas disponibles contra ellos. No hay nada para reparar. Obviamente. ¿Qué va a haber para reparar? Bueno. Vamos a seguir haciendo. A ver. Cuatro turnos. El segundo barco. No quiero ir por agua a ver si hay algún bárbaro y me saquean. No ha sido estado seguramente. Machu Picchu. Bueno. Cada vez que sale una maravilla. Tengo que mirar bien. A ver si me la sacaron o no me la sacaron. El tema de la religión. Es que por ahora puedo sacar solo misioneros. Por eso la estoy guardando. No querría sacar. No voy a usar el misionero que tengo ahora. Hasta que no tenga un segundo sitio sagrado. O si me quieren venir a convertir la capital. Para tener un resto. Y para reconvertirla otra vez a mi religión. Acá. Acá entraría ya en zona de influencia. Tendría que ser aquí. Justamente aquí. Y también tendríamos que usar el... Trabajador. Bueno. No sé si. Ah. Bueno. Que se yo. Vamos a abrir la frontera. Como tal. Vamos a trabajar aquí. Ahí. Perfecto. Y hoy lo vamos a ir mandando después a la nueva ciudad. Veintidós. Veintidós. Diez. Creo que en el continente mío ya no hay nada para ver. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí. Hace un amistoso el dos. Robert de Bruce. Este me está ocupando ahí. Yo, bueno. Obviamente. Vamos a adelantar un poquito para establecer presencia. Estas van a ser sus fronteras. Digamos. Un poco como el desierto nos divide. Yo he sido el único loco que se le ha ocurrido poner una ciudad menos desierto. Pero claro. Aprovechando toda la línea de ríos. No creo que a esta gente se le ocurra poner una ciudad por aquí. Porque aquí hay río. Nada más que río. Esta como es una frontera que ya tenemos. Que en el futuro si hay guerras. Se me queda un poquito. Bueno. Voy a tener que pelear. Por más territorio. Digamos. Podría poner una ciudad por aquí. Podría poner una ciudad por aquí. E incluso una ciudad por aquí. O sea. Tres más. A cuatro. Y podría poner tres más. Bueno. Podría. Digamos. Un poco juntar las ciudades. Si. Si. La quinta por aquí. O por aquí. La sexta. La séptima. Y después empezar a pelear. Vamos a ir con. La biblioteca. Es necesario. Porque hicimos el campus. Y no hicimos la biblioteca. No hay mucho para ver. No sé. Intentaré meterme. ¿Dónde está Dido? Esta es Dido. Por aquí. Que tengo apertura de fronteras con esta mujer. Vamos a mandarlo por aquí. Con el soldado con espada. Y hacemos un turno más. Y lo dejamos. Bueno. Época clásica. La finaliza dentro de siete turnos. Creo que no vamos a llegar ya siete turnos a la Edad de Oro. Pero sí nos salimos de la época oscura. Bueno. En el siguiente capítulo. En ese capítulo. Nos potenciamos bastante el ejército a la fuerza. Afortunadamente fue un ataque un poco como para retrasar. Me digo. Vino con unas cuantas unidades a distancia. Pero vino con poco para entrar a la ciudad. Porque entrar a esta ciudad es relativamente fácil. Si no tiene defensas de unidades. Porque es pequeña. Porque no tiene murallas. Ni nada. Pero bueno. Le matamos las unidades cuerpo a cuerpo. Y las de distancia también se afundimos matando. No partimos a nadie. Eso es importante. Eso nos obligó a terminar el capítulo ya con soldados con espada. Con unos cuantos arqueros y demás. Bien defendidos. Así que en el próximo capítulo vamos a saber realmente. Yo creo que sí. Vamos a saber ya si podemos llegar al templo de Mahabodhi. Que falta poco. Y si podemos llegar a ese Petra. ¿Qué tanto cuesta llegar? ¿Qué tanto está costando llegar? Porque esta ciudad obviamente es poco productiva. En 7 turnos crecería otra vez. Podríamos trabajar aquí. Y eso le daría un impulso a lo mejor de 2 o 3 turnos. En vez de ser 20. Podrían llegar a ser 18, 17. Máximo 16. Que tardaría en llegar. Y aquí en 8 turnos lo tenemos más cerca. Y ya cuando tengamos el templo de Mahabodhi. Nos vamos a empezar a gastar un poquito la fe. Y intentaremos. Como es. Bueno. A partir de allí. Hacer una expansión más agresiva de la ciencia. Así que vamos a hacer este movimiento. Ahí. Los que nos quedan en este turno. Dijimos que veníamos aquí. Vamos a unir. Ahí. Vamos a llevar. A un arquero por allí también. Lo metemos en la ciudad. Este aquí. Y aquí. Y este a la nueva ciudad. Hacia la nueva ciudad. A construir el hierro y demás. Bueno. Dejamos el capítulo aquí. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.